El Maestro Nunca me imaginé al conocerte el gusto que iba a correr Porque fue todo tan fulminante que me costó ser infiel El sabor de un amor clandestino muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar Atracción fatal, atracción fatal Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier lugar Atracción fatal, atracción fatal Me estás embrujando y me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal y vamos a amarnos un modo fugaz Ahora no aceptas la separación y acosas mi vida pidiéndome más Atracción fatal, atracción fatal Perturbas mi casa cuando la visitas mintiendo amistad Atracción fatal, atracción fatal Atracción fatal, atracción fatal, atracción fatal Perturbas mi casa cuando la visitas mintiendo amistad Para la gente de Santiago y Tucumán ¡Cómo no! Nunca me imaginé al conocerte el deseo que iba a correr ¿Por qué fue todo tan fulminante que me costó ser infiel? El sabor de un amor clandestino, muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar Atracción fatal, atracción fatal Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier lugar Atracción fatal, atracción fatal Me estás embrujando y me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal y vamos a amarnos un modo fugaz Ahora no aceptas la separación y acosas mi vida pidiéndome más Atracción fatal, atracción fatal Perturbas mi casa cuando la visitas mintiendo amistad Atracción fatal, atracción fatal Perturbas mi casa cuando la visitas mintiendo amistad Atracción fatal, atracción fatal, atracción fatal 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 Atracción fatal, atracción fatal, atracción fatal